Chango, 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 te están llamando Zumba conguero, zumba conguero La rumba buena, zumba conguero, zumba conguero La rumba buena En África, en África se goza así de verdad En África, en África la gente te pone a rumbiar En África, en África se goza así de verdad En África, en África la gente te pone a rumbiar Tumba conguero, tumba conguero, oh, ya, 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 la rumba buena Tumba conguero, conguero, tumba conguero, oh, la rumba buena El sonido de la conga significa prepárate ya El sonido del bongo te espera para rumbiar El sonido de la conga significa prepárate ya El sonido del bongo te espera para rumbiar África te está llamando Te están llamando los altos de los norteafricanos África te está llamando Allá te quitan lo malo, allá te ponen en alto tu piel África te está llamando El sonido del bongo te espera para rumbiar Significa así fue que empezó África te está llamando Asúmate que viene lo malo, asúmate que viene mi hermano preparado África te está llamando África te está llamando África te está llamando Te está llamando, llamando Te está llamando mi hermano Ah, ah, ah Así que te va a llamar Ya para que te he preparado No hay quien le ponga, le ponga la mano Ah, ah, ah Así que te va a llamar Cumbero, 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 ven para acá Ah, ah, ah Áplica de playa, mi hermano Cumbero, 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 cumbero Gracias.